Yo impresionada de que finalmente hemos llegado a la meta que todos deseábamos. Me siento, nos sentimos como unos odiseos que finalmente hemos llegado a Ítaca. Yo no voy a olvidar el día que me fui a un café al lado de tu academia a hablarte. Te conocía, te conocía en ese momento y decía que acepte, que acepte y aceptaste, Morela. Espero que estos cuatro años han sido gratos. Sin duda, Gisela, no lo dudé, pero claro que sí. Sí, has hecho tanto para el baile y para la danza en el Perú como nunca antes nadie lo ha hecho. Bueno, esta noche, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar el espíritu, el alma, el corazón. No vamos a ver el cuerpo, vamos a ver lo que no se ve. Y han estado increíbles esta noche. ¡Y es! ¡Y te dice el público!